qué tal amigos alejandro casuga en esta época de pandemia les quiero hablar acerca de lo que es una crisis crisis en japón de una connotación propositiva no una connotación negativa como es en latinoamérica les voy a explicar el por qué crisis en japonés se escribe con estos dos caracteres y se conocen como kiki el primer king viene de la palabra y que es peligro y el segundo que viene de las palabras y cae que su oportunidad bajo la filosofía japonesa una época de kiki es una época propositiva porque porque como hay peligro haces un alto como nosotros lo hicimos todos hicimos un alto en nuestras actividades reflexionas que estuviste haciendo bien que estuviste haciendo mal y por la misma desesperación buscas nuevas oportunidades entonces la época ideal para que realmente reflexiones y veas qué es lo que puedes hacer dentro de mi vida profesional pues obviamente me ha ayudado mucho a reflexionar qué es lo que está haciendo bien que estoy haciendo mal gracias a las tecnologías que han salido puedo dar estas preparar mis conferencias vía zoom y algo que estoy muy agradecido lo menos lo veo de manera propositiva es que me ha permitido pasar muchísimo tiempo con mi familia que antes no podía porque tenía que viajar muchísimo y ahorita estoy agradecido de que pueda pasar mucho tiempo con mi familia o sea una nueva oportunidad que me ha adiósito para convivir con mi familia y tener muchísimo más interacción entonces por favor recuerden lo que es crisis kiki para que se les quede grabado tanto el tanto en su piel y en su mente acuérdense de esto kiki onda kiki kiki y veanlo todo por favor de manera propositiva porque si nos encajonamos en ver las cosas de manera negativa tenemos energía negativa y todo todo va a salir mal espero les haya ayudado a este concepto de kiki en japonés crisis para su desarrollo tanto personal como profesional ya matato de